Continuar en nuestra sintonía y más adelante les vamos a estar contando por qué Mace Ríos pues salió del canal del cerro, por supuesto, más adelante. Y bueno, me siento súper identificada con esta nota porque ¿quién de ustedes a veces no ha dormido maquillada? A veces me pasa, llegamos tarde y es que la verdad ya decimos, ay bueno ya mañana me lo quito y es que una de cada diez mujeres duermen sin sacarse el maquillaje. Si usted es una de ellas, tenga mucho cuidado ya que no sabe el daño que le está causando a su piel. En la noche ocurre la mayor regeneración celular, por lo que si se duerme maquillada, los radicales libres que se adhirieron a su maquillaje van a seguir actuando sobre su piel, que terrible. Los radicales libres provocan que haya una deficiencia de colágeno y que esto ocasiona las apariciones de líneas de expresión, las arrugas. Bueno y es que la verdad es que es un mito de que una persona que duerme sin desmaquillarse envejece equivalente a tres días. Ustedes se imaginan, solamente piensen esto, antes de que ustedes se acuesten a dormir y están maquilladas, uy es como que envejecen tres días. Así que ya lo saben, prestan atención a la siguiente nota que les tenemos preparada. Durante el día nuestro rostro, además de maquillaje, recibe impurezas que van produciendo grasas y haciendo que los poros se tapen. Hemos escuchado miles de veces que no debemos irnos a la cama sin retirar el maquillaje, porque esto puede crear consecuencias en nuestra piel. La consecuencia de que la mujer vea más maquillada son muchos. Primero la piel no se oxigena adecuadamente, no respira, no hay un higiene adecuado en la mujer. Y eso refleja mucho la personalidad de esta chica. Se debe utilizar jabones adecuados para el tipo de piel, además de exfoliantes que ayuden a retirar las impurezas. Es recomendable realizar estas prácticas en la noche. De lo contrario, con el paso del tiempo puede causar un envejecimiento prematuro. Si la persona no utiliza este tipo de higiene, no se hace como rutina, llega de noche, se quita el maquillaje, va a haber un envejecimiento cutáneo prematuro. Entonces, porque muchos maquillajes o muchos cosméticos deterioran la calidad de la piel. Además de dormir con la máscara de pestañas o rímel, si bien no cuenta con los efectos antes mencionados, sí pone en riesgo la salud ocular, promoviendo la irritación y las enfermedades. Ya lo sabes, aplica tu desmaquillante al llegar a casa, utiliza cremas hidratantes en la noche y cuida la piel de tu rostro. Sobre todo para mantenerla suave y saludable. ¡Gracias!